Y aquí en el estadio, votando en el estilo de las madres. ¡Juega bien! ¡Sí, vea, vale! ¡No me voy! ¡Junior! ¡Y no me voy a ganar! ¡Felicidades! ¡No me voy a ganar! ¡No me voy a ganar! ¡No me voy a ganar! ¡Anda! ¡Gombe, Junior! ¡Casi cambió! ¡Oh, Junior! ¡Vamos! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí! No ganamos, pero jugamos bien. Y un empate nos sirve. Así que lo que hay es que ser positivos. ¡Vamos, Junior! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Bueno, les mando muchas gracias y muchas peticiones a todas las mamitas de su día. ¡Ya nos vemos! ¡Uh, uh, uh! Ferranquilla hermosa, ya te canto ahora, con gratitud y amor.